Una gallina que era muy fina puso un huevo en el corral Una gallina que era muy fina puso dos huevos en el corral Dos huevos, dos huevos, dos huevos en el corral Un huevo, un huevo, un huevo en el corral Una gallina que era muy fina puso tres huevos en el corral Una gallina que era muy fina puso tres huevos en el corral Tres huevos, tres huevos, tres huevos en el corral Dos huevos, dos huevos, dos huevos en el corral Un huevo, un huevo, un huevo en el corral Una gallina que era muy fina puso muchos huevos en el corral Una gallina que era muy fina puso muchos huevos en el corral Muchos huevos, muchos huevos, muchos huevos en el corral Tres huevos, tres huevos, tres huevos en el corral Dos huevos, dos huevos, dos huevos en el corral Un huevo, un huevo, un huevo en el corral Un huevo, un huevo en el corral